San Vicente previene Estimada comunidad sanvicentana, mi nombre es Valentín González, psicólogo del CESFAM. Actualmente muchos han tenido que quedarse en casa, esa es la principal recomendación, en cuarentena junto a su familia, por lo tanto la normalidad de la vida se ha visto afectada. Junto con el equipo de salud quisimos enviar este mensaje de apoyo y dando alguna información para colaborar y llevar de mejor manera la situación actual. Algunas de las recomendaciones tienen que ver con volver a establecer una rutina, incluso estando al interior de la casa, cuidando la higiene del sueño, tratar de establecer el horario de dormir dentro de un horario establecido, principalmente en los niños, levantarse en las mañanas, ducharse, sacarse el pijama, tratar de darle un aire de actividad a lo cotidiano. La alimentación, el encierro implica aumento de niveles de ansiedad, por lo tanto dan más ganas de comer, entonces la recomendación sería cuidar ese aspecto porque si no nos podemos complicar por otra área de la salud. Con respecto a la información que los niños ven y los adultos ven, es súper importante que estén informados, pero hay que generar un filtro con respecto a la exposición que yo tengo frente a esa información, porque sabemos que hay muchos países que están pasándolo muy mal, y acá mismo, entonces si nos empezamos a empapar de esa información, finalmente lo único que provoca es un malestar y preocupación que finalmente no me ayuda en nada. Otra área importante tiene que ver con el ejercicio y cómo yo también entretengo a los niños a través de eso, o sea, los niños necesitan el movimiento, a través del movimiento aprenden, por lo tanto yo no puedo pretender que estén quietos todo el día, entonces tengo que establecer una rutina también donde ellos puedan saltar, jugar, independiente del espacio que yo tenga en casa, siempre se puede organizar algo jugando a través del juego, por lo tanto la recomendación es que mantengan esa dinámica o la instalen en sus hogares. Bueno, y finalmente la última recomendación es ver esta cuarentena como una posibilidad tanto de cuidarme a mí, cuidar a mi familia, cuidar a la comunidad, de desarrollo, de tener un tiempo de calidad junto a mi familia, de reencontrarme con ellos y de ser solidario con el resto, para cuidarnos entre todos. San Vicente previene.